Hola, hola. Ya es viernes 23 de junio y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Oscar Fischinger se volvió tendencia de búsquedas ayer por el doodle interactivo que le dedicó Google en honor a su nacimiento hace 117 años. Por si no ubicas quién era él, se trató de un artista plástico y director de cine alemán que destacó por crear animaciones donde combinaba la música con la geometría. De hecho, Oscar es conocido hoy en día como el padre de los medios interactivos y de los motion graphics. Algo muy peculiar de la historia de este artista es que murió sin saber que sus creaciones eran producto de la genialidad. Lo decimos porque la obra de Oscar fue despreciada por el régimen de Hitler que consideraba su arte como degenerado. Por eso se exilió en Hollywood donde no corrió con mejor suerte. Para que entiendas un poco mejor el legado de Oscar, te recomendamos ver el doodle que le hizo Google en donde puedes crear melodías a partir de instrumentos representados por diferentes figuras. Ayer se presentaron los 159 nominados para los premios Ariel 2017 y el tema se volvió tendencia en Twitter. Los competidores fueron anunciados desde el mes pasado, pero este jueves hubo una conferencia de prensa que los puso en el ojo público. La cinta que compite en el mayor número de categorías es la Cuarta Compañía, que trata sobre el famoso grupo delictivo de los perros del penal de Santa Marta. También se encuentran nominados a Mejor Película, los documentales Bellas de Noche y Tempestad, así como el filme Desde Allá. Con Ascuaron compite como Mejor Director, Gael García está nominado por su actuación en Me Estás Matando Susana y Natasha Dupeirón como Revelación Femenina del Año. Y bueno, por si te interesa, la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Si quieres conocer a los demás nominados, te dejo el incito para que los cheques aquí abajo. Sailor Moon se convirtió en trending topic este jueves porque se anunció que este famoso anime de los 90 volverá a ser transmitido en la televisión mexicana. Obviamente los tuiteros amantes de Serena Suki no llenaron esta red social de comentarios llenos de emoción. Por si te lo preguntabas, las 5 temporadas de Sailor Moon serán transmitidas por Azteca 7 a partir del próximo lunes 26 de junio. Si nunca has visto la serie, no dejes de hacerlo porque seguro te va a gustar. El slime está cada vez más cerca de invadir la Ciudad de México. Lo decimos porque ya se acercan los Kids Choice Awards y las votaciones ya están abiertas. De hecho, este miércoles anunciaron a los pre-nominados que dependen completamente del apoyo de sus fans para poder llegar a esta épica entrega de premios y llevarse el famoso blimp. Entre los seleccionados en la categoría de youtuber favoritos se encuentran Bully, Beto Pasillas, Fichis, Juan Pablo Jaramillo, Sebas Villalobos, Los Polinesios, Luisito Comunica y Juanpa Zurita. Karen y Leslie de Musas, Raisa Yuya y Gibi compiten por youtuber favorita. Y como revelación del año están los Rulés, Daniel Bautista, Andrés Zurita y La Bala, a quien nosotros le vamos. También están nominados como Mejor Artista Nacional CD9 y Mario Bautista, quien además compite por Mejor Canción con sus singles No Digas Nada. Y hablando de Mario, sus bautistas también están nominadas como Mejor Fandom, junto con las Uricatas, las Goders, los Polinesios, las piezas del cubo y las ARMY. Te dejo el link aquí abajo para que conozcas a todos los demás influencers que compiten y votes por tus favoritos. Como cada año, este 24 de junio se llevará a cabo en la Ciudad de México la Marcha Orgullo de Ser. Esta es una ocasión perfecta para demostrar nuestro apoyo hacia la comunidad LGBTTTI, ¿no? Este año muchos youtubers estarán haciendo coberturas de la marcha en sus canales. Entre ellos Victoria Volcova, Alejo Higoa, Matu Garcés, David Montoya y Jessica y Herbert del canal Das V. Todos ellos además estuvieron presentes en la marcha que se llevó a cabo en Sao Paulo el pasado domingo y que reunió a casi 4 millones de personas. Por si no lo sabías, hoy es cumpleaños de Dana Paola y ella y todos sus rulers se están festejando por lo alto. La youtuber y actriz cumple 22 años y a su corta edad ya ha logrado varias cosas, como aparecer en obras musicales y muchísimas telenovelas, además de conseguir más de 200 mil suscriptores en su canal Los Rulés, que comparte con sus amigos Diego y Chinos. Otra que también celebra un año más de vida es Mika Suárez, que cumplió 21 y ya es legal en todo el mundo. Ella es una de las youtubers argentinas con más suscriptores de su país, así que razones para celebrar le sobran. Les mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a estas dos creadoras. Esta semana Enrique Peña Nieto ha dado mucho de qué hablar en nuestro país, pero no precisamente por ser un buen gobernante. De hecho, su popularidad se debe a su más reciente estupidez, que hizo que hasta nos diera un poco de peña ajena, digo, de pena ajena. Por si no te enteraste, en un discurso que el presidente dio en Lagos de Moreno, contó la anécdota de una bella muchacha de ese lugar, que en plena campaña le plantó un beso en la boca y después salió corriendo. La anécdota estuvo chistosa, pero no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba diciendo antes, ni con el tema de su discurso. Y me plantó un beso en la boca, de frente y se echó a correr. Por esta razón, Peña Nieto fue muy buleado en redes sociales y el video donde comparte esta tierna historia de amor ya se hizo viral en Facebook. Hubo muchos que insinuaron que Peña Nieto solo contó la anécdota por presumido y nosotros creemos que así fue. Pero, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ayer nos enteramos de una triste noticia que puso de luto al mundo de Instagram. Te hablamos de la trágica muerte de la estrella del fitness en Francia, Rebecca Burger, mejor conocida como Rebecca Blykes. Lo que ocurrió fue que mientras preparaba crema chantilly en su casa, un sifón explotó y la herió de muerte en el pecho. Su familia anunció la terrible noticia en el Instagram de Rebecca, que solo tenía 33 años. Por si no la ubicas bien, ella era una blogger muy conocida por promover un estilo de vida saludable mediante dietas y actividades fitness. Sin duda la extrañaremos y siempre la recordaremos por el gran ejemplo que representaba. ¡Que descanse en paz! Snapchat aún no se da por vencido en su eterna batalla contra Instagram y cada vez sigue haciendo más mejoras a su app. En esta ocasión, el fantasmita nos presentó una nueva actualización que se llama Mapa de Snaps. Como su nombre lo dice, sirve para localizar mediante un mapa a tus amigos y a personas random que estén subiendo fotos y videos en cualquier parte del mundo. Para abrir el mapa solo tienes que meterte a la cámara de Snapchat y pellizcar con los dedos tu pantalla. ¡Así de fácil! Además, esta nueva actualización te da la opción de hacer pública tu localización. Pero si no te late mucho esto, también puedes pasar desapercibido con el modo fantasma. Está cool, ¿no? Ya veremos cuánto tiempo se tarda Instagram en copiarle lo nuevo a Snapchat. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video de Avesex que subimos ayer donde Justin Gobea nos cuenta todo lo que siempre quisimos preguntar sobre el condón. Cómo colocarlo, qué tanto protegen de un embarazo, para qué son los condones de sabores y mucho más. Si aún no sabes cómo colocarlo correctamente, ve a darle click al video ahora mismo porque hoy le diremos a la ola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el lunes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. Gracias a todos.